hola qué tal amigos el capítulo de hoy estará súper interesante así que te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo antes de empezar quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones sin más preámbulos empecemos han pasado seis años y cunhal está compartiendo con su hija paris podemos ver que ella llama por celular a su amiga místic para juntarse y poder jugar místic es la hija de mauli pero cunhal no lo sabe todavía las niñas se juntan y juegan al escondite cerca de místic hay unos cables eléctricos y agua podemos ver que paris se da cuenta y llama a su amiga pero ella termina pisando el agua y la corriente la deja inconsciente cunhal la lleva al hospital y mauli llega para ver a su hija podemos ver que mauli se desespera y empieza a gritar paris le dice que todo estará bien que su padre es doctor y que la está atendiendo mauli le pide perdón a la niña por gritar de esa forma podemos ver que mauli entra a ver a su hija y cunhal sale pero no logra verla y sean habla con cunhal y le da las gracias por atender a la niña y sean entra para la habitación donde está la niña y mauli mauli sale para hablar con el doctor que atendió a su niña pero ya él se iba con su hija paris ella va rápidamente detrás de él pero la detienen para que firme un documento del hospital la madre de mauli iba de camino y ha visto a cunhal y a la niña y sean mauli y la niña están juntos y en ese momento llama cunhal para saber de la niña y sean coge la llamada y luego de él hablar se lo pasa a la niña luego de la niña hablar con él podemos ver que y sean coge nuevamente la llamada y le dice que pueden ir a cenar con las niñas cunhal acepta y se verán en la fiesta familiar llamada diwali la madre de mauli se recuerda de la separación de su hija y cunhal más adelante le cuenta a su madre que ha visto a cunhal la madre le dice que pasará si mauli se entera le dice que le prometa que no le dirá nada a mauli ella le dice que si cunhal está jugando con su hija y le dice que irán a cenar con su amiguita y sean entra a la habitación de mauli y le dice que está hermosa ambos están listos para la cena y sean le hace un regalo a mauli muy bonito un cinturón hermoso para que se lo ponga para la cena mientras mauli y sean y la niña están en la fiesta cunhal va en el carro de camino y sean llama para confirmar el lugar y cunhal va de camino cuando cunhal llega al lugar se da cuenta que mauli está allí con la amiguita de su hija la niña sale a jugar con su amiguita cunhal la mira a lo lejos y se recuerda el momento cuando terminó la relación con mauli y así termina el avance del capítulo de hoy será hasta la próxima no 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 no